¿Supiste que ya desmintieron que la sal sea perjudicial para la presión arterial? A poco. Pero si llevan años echándote la culpa de la hipertensión y de la mala suerte si me caigo. ¿Entonces era todo mentira? Güey, el sodio es un electrolito necesario para que se regule la cantidad de agua que hay en las células. Es necesario para la transmisión de señales eléctricas y que el cerebro se pueda comunicar con el resto del cuerpo. Es necesario para que los músculos puedan moverse, para que ciertos nutrientes se absorban en el intestino. ¡Nah, hombre! Si hasta es más peligroso que no consuman suficiente. ¿Y cuánto es suficiente? Entre 2000 y 2500 miligramos al día. O sea, como 5 gramos. Una cucharada, pues. Ah, bueno, así sí. ¿Sopera o...? Sí, sopera. Y al ras. No tan rápido, abuela. Deje ahí ese salero. No, estos tipos solamente desinforman y ponen en riesgo su salud. Por supuesto que la sal aumenta la presión arterial. Pero explícate, no nada más le levantes falsos a mi compadre. Claro, espérame, para allá voy. Si hay demasiado sodio en la sangre, el agua que hay dentro de las células fluye hacia afuera para diluirlo. Lo que provoca que la célula por un lado se deshidrate y luego que haya más cantidad de agua en la sangre. Eso es lo que provoca que la presión arterial aumente. Pero si por el contrario hay poco sodio fuera de las células, el cuerpo trata de compensarlo y mete más agua dentro de ellas, más de lo que debería, hinchándolas y afectando su funcionamiento. Pues ni mucho ni poco entonces, pero no andes diciendo que no alteras la presión arterial, por favor. Lo que digo es que no es culpa mía directamente que la gente sea hipertensa. De hecho, eres más culpable tú. Yo, qué ganas de echarme la culpa de todo siempre. El consumo excesivo de azúcar se sabe que causa inflamación. Inflamación que puede dañar los vasos sanguíneos para empezar. Ah, pero además haces que los niveles de insulina aumenten. Y cuando los niveles de insulina son altos, los riñones retienen más sodio. Lo que provoca que haya más líquido en la sangre. Y eso, como ya dijiste, aumenta la presión arterial. Ay, ahora resulta. Y espérate, porque el exceso de azúcar constante termina causando resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina genera mucha inflamación que puede dañar las arterias también. Bueno, por lo menos ahora no ha mencionado lo de que engordo a la gente. Ah, qué bueno que lo mencionas. Porque una persona con sobrepeso u obesidad, además de estar más propensa a la resistencia a la insulina, tiende a tener una presión arterial más alta porque requiere más sangre para suministrar oxígeno y nutrientes a su vasto cuerpecito. No seas grosero. ¿Qué no te da pena hablar así de los chonchitos? Vergüenza debería darte a ti. Como si fuera poco, también aumenta el ácido úrico. Y cuando hay más ácido úrico en la sangre, disminuyen los niveles de óxido nítrico, una sustancia que relaja los vasos sanguíneos. ¿Y por qué quieres que los vasos sanguíneos se relajen? Que se pongan a chambear. Significa que se vuelven rígidos, menso. Pues qué delicaditos. Oye, qué cínico. Tú aumentas la presión arterial de muchas más maneras que mi compadre. Pues a lo mejor. Pero que tampoco se haga el santo. La sal también es perjudicial para la presión arterial. No, el exceso de sodio lo es. Ah, pues es igual conmigo. El exceso es el problema. Pero es más fácil que se pasen contigo. ¿Tú crees que la gente no se pasa fácilmente de esa cucharada que dices que es la dosis diaria recomendada? Ay, por favor. ¿A quién conoces que use toda esa sal en un día? Si no nada más es la cucharada. Hay muchas otras cosas que comen todos los días y ya llevan sodio. Las salsas y condimentos. Las papas fritas. Los embutidos. Quesos. Comida rápida. Encurtidos. Productos de mar enlatados. Productos de panadería. Eh, no todos los panes son salados. Aunque no sepan salados. El sodio no solo se usa para darle sabor a los alimentos. También tiene otras funciones como la de conservante. Bueno, pero tú no te quedas atrás, eh. Casi todos los productos que mencionaste llevan azúcar añadida también. Eje. Y todavía te faltan muchos otros. Pues parece que el problema, como siempre, es llevar una dieta poco nutritiva y consumir demasiados productos ultraprocesados. Y no te olvides del tabaco y el alcohol. Si hay expertos en causar inflamación, son ellos. Y del estrés y la falta de actividad física. Uf, ya mejor que se avienten de un puente. Ok. Muta. Ahora súmale los 7 años de mala suerte. Eso es cuando se rompe un espejo, güey. Ah. Muta. Muta.